Hola, bienvenidos. En esta ocasión quiero hablar de un tema que durante mucho tiempo me ha tenido a mí perplejo. Y este tema son las transformaciones de norma de las ecuaciones de Maxwell. Las voy a tratar de explicar mis perplejidades en dos videos. En este, el primero, voy a hablar. No voy a hacer cálculos en la pizarra. En el siguiente, voy a hacer algunos cálculos en la pizarra porque quiero establecer unas analogías que me permitan elucidarme a mí mismo y tal vez a alguno que otro de los que me ven, que puedan significar los potenciales electromagnéticos. Pero bien, entremos en el tema. Empecemos por las perplejidades que la teoría electromagnética generalmente va a dejarme a mí cuando leo los libros. Les voy a presentar algunos libros para ir sustanciando la posición. Hay muchas discusiones alrededor de los potenciales electromagnéticos. Hay quienes dicen que carecen de significado físico preciso debido a la imposición de lo que se denomina invariancia de norma. Hay otros que dicen que sí tienen significado físico y que ese significado físico quedó de manifiesto con el experimento de Aronoff Boom, que fue inicialmente un experimento mental y que pues terminó llevándose a la práctica. Quedando claro que el efecto Aronoff Boom, predicho por estos dos científicos, por Yakhir Aronoff y David Boom, efectivamente tiene lugar. Esa es más o menos la discusión. Son o no son los potenciales electromagnéticos una realidad física. Representan o no representan una realidad física. Si uno revisa la literatura encontrará argumentos a favor y en contra muchísimos, muchísimos. Pero lo que también uno encuentra, y eso es lo que a mí me deja perplejo, es que la teoría de las transformaciones de norma, tal como se expone en los libros de texto más al uso, pero pues no es realmente algo muy claro, no es realmente algo que se pudiera denominar una gran teoría. Hay un principio fundamental que es lo que funda esa teoría de las transformaciones de norma, que es precisamente la invariancia de norma. ¿Qué es eso de los potenciales electromagnéticos? Es la primera cuestión que debemos responder. Voy a tratar de hablar aquí con puras palabras, sin ver ecuaciones. En el siguiente video veremos las ecuaciones, pero ya tendremos como bagaje lo que haya platicado aquí. Las ecuaciones de Maxwell son un conjunto de relaciones, de relaciones diferenciales, de ecuaciones diferenciales para dos vectores, o más bien, en general, para cuatro vectores, porque las ecuaciones de Maxwell, en general, se pueden escribir para cualquier tipo de medio material. En principio, históricamente, las ecuaciones de Maxwell se consideraba que tenían un referencial privilegiado, que era el referencial del éter. ¿Qué era el éter? El éter era algo, un fluido, un fluido material que llenaba el espacio, porque, pues, hacia 1800 y pico, no se consideraba que el espacio fuese algo material. O al menos, no se le daba esa misma cualidad que a la materia sensible, al espacio. Ya ven ustedes, la filosofía idealista de Kant, todo lo contamina. Pero bueno, el espacio no se consideraba un medio material. Para poder hablar de las ecuaciones de Maxwell en medios que no fueran, evidentemente, materiales, se llenaba todo el espacio de un fluido, y a ese fluido se le llamaba éter. Los campos son las olas en el éter, como los campos de velocidad en los fluidos reales. Bueno, no reales, en los fluidos como el agua. Ustedes ven las ondulaciones en el agua. Bueno, pues, es el campo de velocidades. Así se imagina uno en esta construcción teórica, el éter, los campos, el campo eléctrico y el campo magnético, se imaginan como olitas en el éter. Entonces, por eso a veces se encuentra uno con nombres como las relaciones constitutivas de Maxwell Lawrence. Porque se relacionan los cuatro campos, se pueden reducir a dos, a través de las relaciones constitutivas. Esas relaciones, lo que nos especifican es las propiedades de los medios. Si los medios son dispersivos, si los medios son isotrópicos, isotrópicos que tienen todas las propiedades iguales en todas direcciones, dispersivos es que la forma de propagación, que se supone que es así, como ondas, la frecuencia de propagación es independiente de las posiciones espaciales. A eso le llamamos no dispersivo. Pero isotrópico que tiene las mismas propiedades en todas direcciones, cuando tenemos esas condiciones, los cuatro vectores se reducen a dos, que son los que generalmente, a veces los estudiantes no saben distinguir cómo escribir las ecuaciones de Maxwell en un medio y en el vacío, en lo que hoy se llama el vacío, lo que antes se denominaba el éter, hoy se dice el vacío. ¿Qué propiedades físicas tiene el vacío? Pues ha de tener muchas, porque los campos se propagan en él, se autopropagan, se autosostienen, diría alguien, no necesitan que el espacio tenga algo ahí para que lo sostenga. Pero hoy día diríamos, precisamente esos campos son los que le dan forma al espacio. Y una investigación de las propiedades de propagación de los campos, en lo que denominamos el vacío, deberíamos de comprenderla como una investigación acerca de las propiedades de ese medio, que es el espacio. El espacio. Bien, entonces, las ecuaciones de Maxwell, pues son las ecuaciones que nos van a decir cómo se comportan, tanto en el espacio como en el tiempo, los campos, el campo electromagnético, porque pues es uno. En principio serán dos, el campo eléctrico y el campo magnético, pero pues ya sabemos que son diferentes aspectos de una sola entidad a la que denominamos campo electromagnético y que incluso escribimos como un tensor de orden 2. Cuando, cuando, bueno, cuando dejamos la notación de Gibbs y pasamos a la notación de Minkowski, los dos campos eléctricos magnéticos, estos que les dije en el vacío, se pueden condensar en un solo tensor de orden antisimétrico de orden 4, en lo que se denomina el espacio-tiempo. Obviamente, se puede proyectar en los diferentes planos y nos dará, pues, las ecuaciones que necesitemos. Bien, vamos, pues, a lo que se denomina la teoría de norma. Dadas las ecuaciones de Maxwell, pues hay que resolverlas. Para resolverlas, se introducen otros campos que van a cambiar la forma de las ecuaciones. Vamos a introducir lo que se denomina el potencial vectorial y lo que se denomina el potencial escalar. Cuatro. Cuatro funciones. ¿Por qué cuatro? Porque el potencial es vectorial, pues es un vector, tiene tres componentes. Y el potencial escalar tiene una componente, es un escalar. Entonces, los seis campos, los seis funciones originales de los vectores eléctrico y magnético, que son vectores, tienen tres componentes. Entonces, son seis. Con ayuda de los potenciales vectoriales, ya no buscamos seis funciones, sino solamente cuatro. Y las ecuaciones de Maxwell se reducen a dos ecuaciones acopladas para el campo, para el potencial vectorial y para el potencial escalar. Entonces, vamos a tener dos ecuaciones vectoriales. O sea, que si en general, si son, no es un sistema subdeterminado, es un sistema que está perfectamente determinado bajo el criterio del conteo de ecuaciones. Bien, una vez que tenemos esas ecuaciones, pues esas ecuaciones acopladas, pues son muy complicadas de resolver. Las vamos a escribir en la siguiente ocasión, en la siguiente oportunidad, con el pizarrón. Aquí nada más se las platico el procedimiento. Una vez que estamos allí, es donde entra la famosa teoría de las transformaciones de norma. Resulta que esas ecuaciones de Maxwell, esas dos ecuaciones para los potenciales, a las que también llamaré ecuaciones de Maxwell, son invariantes ante una transformación que se denomina transformación de norma. Generalmente se entiende por transformación de norma, o transformación de calibración, o en inglés, es Gage Transformation, Gage Transformation, una transformación que involucra funciones indeterminadas, indeterminadas. Es decir, que las ecuaciones no las alcanzan, las ecuaciones diferenciales con las que estamos trabajando, no alcanzan a determinar estas funciones, escapan a ellas. Determinan los potenciales, pero no la función indeterminada, que se denomina función de norma, y que entra dentro de la transformación de norma de los potenciales. Entonces, número uno, el campo eléctrico y el campo magnético, bajo esa transformación, permanecen invariantes. Número dos, las ecuaciones que satisfacen los potenciales eléctrico y magnético, bajo esa transformación de norma, permanecen invariantes. Entonces, ávida cuenta de esa invariancia, nosotros podemos inmediatamente pergeñar lo siguiente, podemos transformar los potenciales, si escogemos adecuadamente la función de norma, si escogemos, voy a decir lentamente, si escogemos adecuadamente la función de norma, nosotros podemos escoger un conjunto de potenciales, que satisfagan ciertas condiciones, esas condiciones se van a llamar normas, por todos lados aparece la palabra norma. Aquí, para cambiarle un poco a la función de norma, pues le seguiré llamando función de norma, y a las condiciones de norma, les voy a llamar calibraciones, nada más para que la jerigonza no sea tan aburrida, tan enfadosa, o se confunda uno diciendo siempre lo mismo, porque todo se llama igual. No. Entonces, bajo una transformación de norma, las ecuaciones de Maxwell permanecen invariantes. Vamos a escoger, también permanecen invariantes, los campos eléctrico y magnético. Ahora aquí viene lo fundamental de la teoría de norma, la teoría, esta es la teoría. Vamos a escoger una función de norma tal, que nos permita recalibrar las ecuaciones, que nos permita recalibrar las ecuaciones, es decir, escoger otros potenciales. La transformación de norma, que está definida por una función de norma arbitraria, nosotros vamos a escoger unos nuevos potenciales, escogiendo adecuadamente la función de norma, y con eso vamos a recalibrar las ecuaciones. Recalibrarlos quiere decir que las vamos a simplificar. Escogemos una condición, una calibración nueva. Esa calibración, pues es una condición sobre los potenciales, que van a simplificar las ecuaciones. Una vez que escogemos esto, imponemos, imponemos sobre la condición, porque a priori, esa condición es tan arbitraria como la función arbitraria, la calibración es tan arbitraria como la función de norma, es una función que involucra a los potenciales y sus derivadas, la escogemos arbitrariamente, y le llamamos calibración. Esa también le vamos a imponer que sea invariante de norma, es decir, ante una transformación de norma, no debe de cambiar. Cuando imponemos esa condición de invariancia de la calibración, vamos a obtener una ecuación diferencial para la función de norma, y ya va a quedar determinada, bueno, va a quedar determinada una clase de funciones de norma. ¿Por qué una clase? Porque va a quedar determinada por una ecuación diferencial, y hay que establecer condiciones en el contorno. Pero entonces, de todos modos, tenemos una clase, y esa clase va a caracterizar una nueva serie de transformaciones de norma que dependen de la calibración. Y esa es toda la teoría. Una vez electa la calibración, nosotros podemos resolver el sistema de ecuaciones. Las más populares, las que vienen en todos los libros, son las calibraciones de Lorenz, sin T, Lorenz, porque no es Anton Hendrick Lorenz, es otro Lorenz. Que no se apellida Lorenz con T, sino Lorenz, sin la T. Y la calibración de Coulomb. Es ahí donde viene la idea de que los potenciales han de ser solamente un adminículo de nuestra descripción para resolver las ecuaciones de Maxwell, porque, por ejemplo, si escogemos la calibración de Coulomb, resulta que el potencial escalar no tiene propiedades ondulatorias, se propaga instantáneamente. Esto es lo que lleva a decir que los potenciales, a alguna gente les lleva a decir que los potenciales, pues no son cosas que tengan significado físico, precisamente porque podemos prescribirles a voluntad sus propiedades. Cambiamos la forma de la ecuación, pues la propiedad del, ya sabemos, toda ecuación diferencial otorga a las funciones que la satisfacen un conjunto de propiedades. La ecuación de Laplace, pues es instantánea. La ecuación de difusión del calor, pues irreversible e instantánea. La ecuación de Dahlenberg, pues ahí sí se propaga con velocidad finita, aunque es reversible. Casi está uno dispuesto a decir, como la ecuación de Dahlenberg es reversible, pues seguramente también ha de ser solamente una ficción sin operatoriedad. Pero bueno, ese es el problema con las transformaciones de norma, que podemos prescribirle propiedades, al parecer arbitrariamente, a las soluciones. Se heredarán estas hacia los campos, las propiedades arbitrarias. Bien, esa es otra discusión. Jackson, John David Jackson, uno de los grandes escritores de libros de texto, dice que no, en un artículo que publicó en el Scientific, en el American Journal of Physics, hace ya unos 10 años. Bien, ¿dónde está mi perplejidad? Que la teoría de norma es lo que les he explicado. La teoría de las transformaciones de norma es simplemente lo que les he explicado. Si vemos libros, por ejemplo, este es muy común que se encuentre, Fundamentos de la Teoría Electromagnética, de Reitz y Milford, este es un libro de nivel, se supone que intermedio, donde nos habla, donde introduce los potenciales, es en la página 338, y pues en realidad no nos dice nada de las transformaciones de norma, nada más nos dice, vamos a imponer la condición de Lorentz, y con eso vamos a obtener las ecuaciones de onda para los potenciales. Y ya, es todo lo que nos dice, pero no nos explica de dónde surge esa condición de norma, o por qué la tenemos que escoger así, o si podríamos escoger otra. No nos dice nada. Este libro hace lo que Lácatos denominaba, Imre Lácatos denominaba un estilo deductivista autoritario. Mira, yo pongo estas condiciones y sale lo que yo quiero que salga. En este caso, yo impongo la norma, la calibración de Lorentz, impongo la calibración de Lorentz, y obtengo las propiedades de propagación con velocidad finita de los potenciales, que es lo que yo quisiera. No me dice nada ese libro al respecto, quizá porque es intermedio, es decir, en los niveles intermedios, como no encontramos la manera de explicarle a los estudiantes, desde un punto de vista físico, qué significa lo que estamos haciendo, como no lo encontramos, o no lo sabemos, o nos da pereza, nos esperamos a que sean otros en niveles superiores, con más aparato matemático, que yo no sé por qué tienes esperanza, el aparato matemático por sí solo no explica la física. Un aparato matemático no explica por sí solo la física, sugiere interpretaciones, y el problema con las transformaciones de norma es que las interpretaciones que sugieren los formalismos matemáticos no están de acuerdo con nuestros prejuicios respecto de la física. Bien, un libro donde sí nos habla, este es muy bueno, bueno, dejando de lado las explicaciones que pueda dar respecto a las transformaciones de norma, en lo que se refiere a los detalles técnicos de la teoría del campo electromagnético, no, de las transformaciones de norma, este libro es bueno, el teoría electromagnética de Straton, donde nos va a hablar de las transformaciones de norma, pues, nos habla en la página, introduce los potenciales, en la página, en las páginas, 24, en la página que se titula los potenciales electromagnéticos, es el capítulo 1.9, página 23, los potenciales electromagnéticos, y nuevamente, él sí nos explica las transformaciones de norma, si no se explica que son transformaciones, y que nos permiten escoger potenciales arbitrariamente, y que al escogerlos, podemos escoger, pues, la norma de Lorenz, para obtener las propiedades ondulatorias, obviamente, aunque nos digan eso, todo parece muy artificioso, o sea, que yo lo escojo, para que me dé lo que yo quiero que me dé, lo que está de acuerdo con mis prejuicios, ¿qué tal que yo quiero escoger otra norma? Bueno, me dirán, es que es equivalente, y hay que demostrar que son equivalentes, eso es lo que nos lleva a construir una teoría más detallada, cuando empezamos a preguntar, otro libro que nos lo explica, Electrodinámica de Fulvio Melia, este también es un libro que se supone que no es tan elemental, pero tiene una diferente manera de explicarnos los potenciales, porque los introduce directamente en la parte 2, y en la parte 3, que se llama Propiedades Generales de las Ecuaciones de Maxwell, y luego a lo largo de todo el libro, nos lo va a ir explicando una y otra vez, la teoría de las transformaciones de norma, la teoría de las transformaciones de norma, hasta donde uno puede ver en la literatura, es la única manera que se tiene, de resolver las ecuaciones de Maxwell, se resuelven con ayuda de los potenciales, y los potenciales se escogen de acuerdo a la teoría que le estoy diciendo de norma, una teoría un tanto en estado de imperfección, bien, otro libro interesante también, es este el de Nuncio Tralli, que se llama, clásica, teoría clásica electromagnética, todos le ponen clásico, la distinción entre lo clásico y lo cuántico, es algo que surgió con la mecánica cuántica, a principios de siglo, según Richard Stallion, creo que Stallion se llama, una persona que escribió un artículo hace unos 10 años, sobre lo, se llama así, sobre la cocreación de la mecánica clásica y cuántica, la mecánica clásica y la mecánica cuántica, se, surgen juntas, antes no existía una mecánica clásica, porque sencillamente, no existía su contraposición con lo cuántico, lo mismo pasa con la electrodinámica, cuando se construye una electrodinámica cuántica, es cuando podemos hablar de una electrodinámica clásica, y esto ocurre, pues hasta los veintitantos del, del siglo XX, hasta la segunda década del siglo XX, con los trabajos de Dirac y todos ellos, pero bueno, olvidémonos de esas cuestiones históricas, Trally nos empieza a hablar de esto, en la página 166, en un capítulo que se titula, transformaciones de norma, nos va a decir prácticamente lo mismo, lo mismo, es muy difícil encontrar algo más, Jackson, el poderoso Jackson, aquí está, este, nos lo explica en la página 240, ¿quién es uno para decirle a Jackson que diga? es en el capítulo 6, que se titula, ecuaciones de Maxwell, electromagnotismo macroscópico, y leyes de conservación, este mire, capítulo 6, donde lo expone, este se los enseño porque está grandote, es en el 6.2, vector and scalar potentials, ahí están los vector and scalar potentials, para que los vean, y lo único que nos va a decir, es exactamente lo que les dije, que hay una invariancia de las ecuaciones, ante transformaciones de norma, esa invariancia, nos va a permitir, escoger los potenciales, que nos permitan simplificar las ecuaciones, porque, pues no deben de tener, no deben de afectar la física del problema, pero uno se puede imaginar, que tal vez, hay aquí algo, equivocado, bien, esto es lo que me provoca perplejidad, la poca explicación que hay, las transformaciones de norma, con ser tan interesantes, con ser tan importantes, con ser el medio, de resolver las ecuaciones de Maxwell, tienen tratamientos, realmente risibles, en la literatura, que les he mostrado, obviamente, en la literatura periódica, en las revistas, ahí encontrarán, por supuesto, todas las discusiones, que comenté al principio, son los potenciales reales, es que si son reales, los potenciales, pues, tienen, diferentes, manifestaciones, dependiendo, de las calibraciones, que se escojan, manifestaciones físicas, y eso parece, muy arbitrario, por lo tanto, la manera de evitarlo, es decir, que no tienen, importancia física, que son adminículos matemáticos, que quiere decir eso, quien sabe, pero discutiremos después, con un poquito más de matemáticas, gracias.